Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Excitados versus pasivos? Algunos de ustedes dirán, ¡ay este señor está loco! No, pero tenemos que hablar de esto porque usted quiere resultados. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y vengo a hablarte del tema de las dosis de suplementos y cómo se ajustan al hecho de si tu cuerpo es más excitado o más pasivo. Primero te hago un comentario así que puede ser más o menos chistoso, fíjate. La persona que es excitada, que tiene un sistema nervioso excitado, está inclinado a la acción, a la actividad. Por ejemplo mi mujer es así, ¿no? Mi mujer yo digo que trepa paredes, ¿no?, porque ella es así súper activa, ¿no? Por ahí le dicen hiperactivo y lo declaran Attention Deficit Disorder, déficit de atención y 20 cosas, ¿no?, porque no saben y entonces los quieren medicar, ¿no? De hecho mi señora es bien rápida para todo y bien intensa, ¿no? Y ella pues todo lo hace rápido. Yo siempre le digo, pero mi vida, es que la secuencia está incorrecta. Me dice, ¿qué secuencia? Pues es que se supone que primero tú lo pienses y después lo dice. Ella lo dice y después lo piensa. Pero yo digo, estoy relajando. Ojalá que no vea este episodio porque me voy a meter en un problema y si ya saben que si no salen más episodios de MetabolismoTV es porque Jorge me grabó esto. Pero el punto es este. La persona que tiene un sistema nervioso excitado, y ahora en serio, tiene demasiada actividad muscular y nerviosa. Eso afecta el sistema hormonal y eso hace que la persona que tiene un sistema nervioso excitado, tiene una digestión muy débil, no puede comer tarde de noche. Si come tarde de noche, tarde de noche le cae muy mal. La grasa, porque es excitante, la grasa es excitante, lo excita más y por lo tanto le hace daño. Por eso es que tiene que comer bajo en grasa, carne blanca, pollo, pavo, pescado, mucha ensalada, vegetales, que son alimentos calmantes. La persona que tiene un cuerpo de sistema nervioso pasivo como yo, que somos estrictamente carnívoros, pues con lo único que nos sentimos bien es comiendo carne. Y comemos carne, comemos carne de cerdo, comemos carne grasosa y no importa, podemos adelgazar como quiera. A ambos, tanto el excitado como el pasivo, nada les engorda más que el carbohidrato refinado. Estamos hablando de pan, harina, azúcar, dulce, Coca-Cola, pizza, helado, mantecado, los carbohidratos refinados. Eso es lo que produce el exceso de insulina que luego hace que la persona padezca de obesidad. Así que tanto para el pasivo como para el excitado, ese es el tipo de alimento que le engorda, el carbohidrato refinado. Lo que nosotros llamamos en el libro Poder del Metabolismo alimentos tipo E, que E es de que engorda, no que son los que producen mucha insulina. Ahora, el asunto es que cuando uno va a ayudar a una persona a adelgazar, uno quiere trabajar como trabajamos nosotros con el metabolismo. Las dietas funcionan, si usted no trabaja primero con el metabolismo, porque la dieta tiene que ver con los alimentos y los alimentos son el combustible del cuerpo. Sin embargo el metabolismo es distinto, el metabolismo es como si fuera el motor. Si usted tiene problemas con el motor de su carro, usted no lo va a resolver cambiando la calidad de la gasolina, porque el motor tiene problemas. Así que por más gasolina de buena calidad que usted ponga, no lo va a resolver. El problema de la obesidad no resuelve a nivel planetario, está fuera de control, la obesidad infantil está fuera de control también y no resuelve simple y sencillamente porque todo el mundo la quiere resolver manejando una sola cosa, la dieta. Y es como si usted dijera, bueno, el carro está dañado, el motor está dañado, no hace buena combustión, está fuera de tiempo y yo lo voy a resolver simple y sencillamente cambiando la gasolina. No va a funcionar. Ahora, regresando al tema este de pasivo y excitado. El asunto es que nosotros hemos desarrollado con los años ciertos suplementos para ayudar a las personas que tienen un sistema de metabolismo lento y lo que hemos descubierto en la práctica después de trabajar con más de 30 mil personas y lo traemos a ustedes a su consideración para que lo tengan en su conocimiento es que las dosis de suplementos que se utilizan para un pasivo o para un excitado no son iguales, no pueden ser iguales. El principio básico es este, fíjense. Las células, las células del cuerpo. Podría decirse que se compara con un cubito. Es un cubito, ¿no? Y ese cubito tiene, digamos, cierta cantidad de energía. Un metabolismo lento sería así. O sea, en vez de estar la energía hasta arriba, pues estaría a la mitad. Cuando nosotros usamos ciertos suplementos que utilizamos para aumentar la energía, que de hecho no creemos en ningún suplemento que sea estimulante del sistema nervioso. Nosotros no usamos nada, yo no creo en nada que estimule el sistema nervioso. O sea, nada que le ponga nervioso, ni cafeína, ni guaraná, ni ninguna de esas cosas raras. Nosotros utilizamos, por ejemplo, adaptógenos. Los adaptógenos son suplementos naturales que aumentan la energía dentro de la célula. O sea que aumenta lo que llaman el ATP, que es la adenosina trifosfato. El trifosfato es la adenosina, ¿no? Básicamente cuando usted toma una célula que está a la mitad de energía y la potencia con algún suplemento, pues usted quiere que esa energía venga al máximo, ¿ve? Y eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con una persona cuando le damos unos suplementos. Tenemos distintos suplementos que se han formulado para ayudar a subir la energía, regular la tiroides, que la persona pueda bajar más fácil, que pueda dormir bien, que pueda ir al baño. O sea, que usamos distintos suplementos energizantes, pero ninguno de ellos permitimos que sea estimulante al sistema nervioso porque eso es lo que es dañino. Ahora, si usted, esta célula está al 50% de producción de energía y usted la sube al 100%, pues tiene un éxito porque ahora la persona va a adelgazar, se pone ropita nueva, celebra, se le va la depresión, le funciona mejor la tiroides y everybody happy, todo el mundo feliz, ¿no? Ahora, cuando usted sobre estimula o produce demasiada energía, hay un fenómeno y es que entonces la energía se desborda. Cuando esa energía se desborda empieza a interrumpir a las otras células y crea un desmadre, ¿eh? Un verdadero problema hormonal. Por lo tanto las dosis no pueden ser iguales. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que todas las personas que tienen un sistema nervioso excitado, o sea que es un sistema nervioso de esos que tiene dificultad para digerir, que es un sistema nervioso excitado según se explica en el capítulo del libro de que todos no somos iguales. Cuando usted detecta que su sistema nervioso es excitado, un suplemento por ejemplo como Relax Lean que nosotros lo utilizamos porque tiene adaptógenos y se usa para levantar la energía de la tiroides, de las células, del sistema muscular y para subir el metabolismo de forma natural sin estimular el sistema nervioso. Esta o la dosis común y corriente que se le aplica a cualquier persona es dos cápsulas por la mañana y dos al almuerzo y funciona perfecto, pero ¿qué pasa? La experiencia con 30 mil personas nos ha enseñado que cuando estamos trabajando con una persona que tiene un sistema nervioso excitado como mi esposa por ejemplo, no podemos usar siempre la dosis normal porque el sistema nervioso excitado es un sistema bien sensible y hay que usar dosis pequeñas de todo porque es un sistema que está hecho para pelear o correr y son bien sensibles a los colorantes, a los preservativos, a los olores, a los sonidos, a todo. Son hipersensibles porque es un sistema que está excitado. Entonces por ejemplo en el caso de mi esposa nosotros tuvimos que bajar la dosis del Relax Lean a 1 y 1. La dosis común es 2 y 2 pero ella cuando usa 1 y 1 de Relax Lean se siente espectacularmente bien porque si usa 2 y 2 pasa entonces este fenómeno. Sube demasiada la energía y simplemente se desborda. El cuerpo tiene una cualidad y es que cuando usted le produce exceso de energía entonces produce el efecto contrario. Por ejemplo los adaptógenos son maravillosos porque dan energía pero si ponen más cantidad de la cuenta entonces le dan sueño. O sea que en vez de energía le dan sueño porque el cuerpo reacciona disparando el sistema pasivo para parar el exceso de excitación en el sistema excitado. Así que lo que le quería decir es que por ejemplo los suplementos como Relax Lean que tienen adaptógenos nosotros los adaptamos. Cuando usted trabaja por ejemplo con uno de nuestros consultores certificados en metabolismo se le hace una evaluación personal gratis, se determina que tipo de sistema nervioso es el que usted tiene y se le pueden hacer recomendaciones apropiadas a su caso específico. Lo mismo pasa por ejemplo con el aceite de coco, con el coco 10 plus, pues esto es un producto espectacular porque ayuda a mover el metabolismo, sube la energía, ayuda a la tiroides y todo eso está muy bueno, pero las dosis que usamos con los excitados siempre son más bajas. Generalmente nos quedamos en una cucharada, no más. Con los pasivos podemos usar hasta 4 cucharadas al día porque necesitan actividad. El excitado ya está demasiado excitado el sistema. Esto estimula el sistema pero no se puede estimular demasiado porque entonces produce el efecto contrario. Y lo mismo pasa por ejemplo hay un suplemento que nosotros usamos para la energía del hombre que se llama testosterín, que es un suplemento que aumenta la testosterona en el hombre. Por ejemplo las mujeres según va entrando a la menopausia pues pierden estrógeno y eso se llama menopausia. Los hombres tienen una andropausia. Entonces nosotros los hombres pues nos ponemos más blanditos, más llenos de grasa, menos músculo, menos función sexual, menos interés en la sexualidad y básicamente nosotros usamos este suplemento, el testosterín, porque aumenta de forma natural la producción de testosterona que es la hormona masculina, que es una hormona que quema grasa y produce músculo. Pero la realidad es que las dosis cuando es un hombre excitado del sistema nervioso tienen que ser bajitas, ¿no? O sea lo que le quería decir con esto es que todos no somos iguales. Por lo tanto las dosis y los alimentos tampoco pueden ser iguales. Para que usted entienda este tema mejor es mejor que vea los dos episodios anteriores donde se explica cómo usted saber si usted es pasivo o es excitado, cuál es el efecto de cada uno de los alimentos sobre el sistema pasivo o excitado y ahora este que estamos viendo ahora cómo es que uno ajusta las dosis de los suplementos. Toda esa información está en el libro El Poder del Metabolismo. Usted no tiene que comprar suplementos ni nada. Lo importante es que usted entienda porque si usted entiende tiene el conocimiento y el conocimiento es poder y ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa.